Música Y es que hay ciertos locos que saben administrar excelentemente su locura La habitan mejor que los cuerdos su cordura En cierta forma somos un país de balsa que no nos podemos hundir nunca Porque cuando ya nos estamos hundiendo salimos a flote y volvemos a florecer un tanto Porque yo me confieso cuando quiero ante el pueblo Que soy hombre de vicios masculinos Y no me arrepiento de ellos No me arrepiento Tenían necesidad de un títere Que simplemente recibiera órdenes Y los tuvieron, con la diferencia de que no tuvieron un títere Sino cuatro, convictos y confesos Porque uno de ellos inclusive reconoció que sí Que él recibía instrucciones de la CIA Estos cuatro mamarrachos Me destituyeron Los Estados Unidos Querían ya Ejercer De manera Destacada Su Intervención imperialista Doctora Rosemena No es conveniente que usted entre a estas señoras al club Porque son de dudosa reputación No son de dudosa reputación Las que andan conmigo son putas Las de dudosa reputación son tu mujer Y tus hijas Usted comprende que nadie lo va a hacer Ser güey aquileyo Es tener una actitud ante la vida Y una resolución ante la muerte